Buenos días, hoy es un buen día para relajarse y disfrutar un... Un nada porque pintaste mi cuarto de ese horrendo color de hormiga no me agrada tu horrible basura de colores. ¿Alguien ha visto mi... o aquí están? Creo que no era mi cobija para taparme y dormir. Casi pierdo mis plumas nuevas, el tenía una solución que las cosas en la banda oscuro, destranquilizante. Creí que esas plumas eran para tranquilizar. No, es que no quería golpear a ese cerdo que hacía asparadote a mitad del camino. Oigan ustedes, váyanse a mi árbol, no dejo que nadie esté al lado de mi árbol. ¿Y ahora qué te traes entre tus manos y qué vas a hacer con ese árbol? He creado mi fortuna con esos palillos y este árbol me ha dado la idea de dedicarme a ese negocio. Cuando corte uno, en los últimos 20 meses, insultenme lo que quieran, voy a tomar unos vehículos poderosos y veremos quién ríe al final. Bien, si ese tipo quiere cortar ese árbol, tendrá que destruir ese árbol y a nosotros también. Sabes Victoria, pudiste preguntar si queríamos que nos encadenara. No te preocupes, nosotros no vamos a morir. Los tengo rodeados a ustedes malvados estudiantes de secundaria que reprobaron una materia de espirance. Debemos enfrentarnos a los tipos malvados, aunque pudiéramos movernos no lo podremos hacerlo. Yo sí, no quería que yo me encadenara es que tal vez hay otras maneras de salvar el árbol y seguir vivos sin molestar a ese cerdo verde. Si el árbol nos dio la idea de comenzar su negocio no puede destruirlo, le debe todo al árbol, seguir y dar una oportunidad al árbol. Me imaginaría a veces todos nos precipitamos, lo decimos después el cerdo quiere tener una casa en ese árbol. Yo concluyo que ahora ya estoy como nuevo. Bueno amigos, destruían todos los árboles pero no a este árbol.